Contamos con el apoyo, en este caso, de los inventores de esta tecnología para beneficiar el café y hemos mejorado a través del tiempo el proceso como tal. Y ahora estamos en otra ruta, ya en la ruta de, claro, en la ruta de la sostenibilidad, en la ruta de cómo agregar más valor a nuestra materia prima de café. Y recientemente damos un paso más. Entonces, esta historia continúa, es una historia sin fin, la historia de la innovación y del valor agregado. Y bueno, ahora estamos con un producto nuevo en el mercado, el producto Naux, a partir del musílago del café, una alianza que hemos realizado con una empresa colombiana. Todo este trabajo que está haciendo Copeagri RL por medio de su agroindustria, específicamente en el beneficio ecológico ubicado en la ceniza, fue conocido por 40 representantes de Procomer en distintos países. Se trató del primer encuentro de promotores de comercio exterior, que se realizó en la región Brunca, y la intención era catapultar por medio de la promotora los productos derivados del café a nivel internacional. Procomer, en conjunto con Copeagri, busca brindar una mayor visión a sus distintos representantes en otros países. Nunca habíamos vivido en el sentido de que hemos contado con una participación muy amplia de promotores de Procomer en el mundo. Los hemos tenido en la ceniza, han degustado nuestros productos, les hemos contado la historia, y esperamos pues que ellos hayan hoy conocido a Copeagri, a los productos y que se enamoren y que a partir de este momento podamos contar con promotores en el mundo para colocar nuestros productos y de esta manera continuar por la ruta de generar alternativas de desarrollo para nuestros asociados. Estamos descubriendo, estamos analizando oportunidades comerciales, aquí tenemos a todas las oficinas de Procomer en el exterior, Procomer tiene 40 oficinas en el mundo, y cuando uno viene a estas zonas uno no sabe muchos secretos bien guardados que tienen las zonas. Por ejemplo, para mí es súper interesante venir hoy a Copeagri y descubrir que existe este producto. O sea, yo no lo sabía, yo no lo conocía, eso es un descubrir, pero también hemos visto que hay un descubrir con Copeagri que ha logrado exportar a muchos mercados que tal vez los directores comerciales no lo sabían, estamos hablando de exportar a Israel, por ejemplo, entonces para nosotros es un descubrir. El director de Exportaciones dijo que la región brunca forma parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y descubrimos una nueva zona, una nueva línea de productos que nosotros ni siquiera teníamos ideas, entonces para Procomer es importante porque realmente estamos buscando favorecer aquellas zonas del Plan Nacional de Desarrollo, que precisamente son tres, la región brunca, la región pacífico y la región chorotega. Y por eso es importante para nosotros estar acá, porque es incrementar exportación, o que los directores se den cuenta para ver esos ojos clínicos de arquitectos, cómo logran colocar el producto en diferentes nichos. Y ahí viene el gran reto y por eso estamos acá. En esa cita estuvo presente el alcalde Jeffrey Montoya, quien reconoce el aporte de la cooperativa. Y poder ver tanto esto que ya se ha materializado, ver responsablemente un beneficio ecológico, como también la que fue la industrialización a través de su producto Nauza y Agrizanam, yo creo que es un reconocimiento en momentos donde la innovación implica un esfuerzo importante, pero además sabemos que en su razón de ser Copeagri procura siempre dar las mejores condiciones a los productores. Los promotores descubrieron muchas iniciativas en Copeagri que se tienen que apoyar. Es que el descubrir es eso, el descubrir es buscar nuevos canales, nuevos nichos, Procomer está para servir y no servirse, y la gran oportunidad que tenemos nosotros, la gran diferencia que hace Procomer es siempre servir, buscar oportunidades, potenciar al productor, potenciar al exportador, y aquí estamos hablando de 7 mil productores, una cooperativa que nace el 25 de noviembre del año 1962, más de cinco décadas, es que tenemos que servir, tenemos que apoyar. Con esta visita en la cooperativa esperan mayor apoyo para promocionar todos los productos que tienen.